La ciudad del paraíso La ciudad del paraíso Con tu mar y con tu luz Tus mujeres que son flores Y tu cielo tan azul Donde el sol quiso vivir Por tu clima y por tu gente Porque tú eres diferente Malaga te quiero así Y caminar por el parque y puertas oscuras El puerto y cielo, la victoria Por allá hay la trinidad Bajo tu cielo se complace mi anhelo Con la brisa de tu mar Malaga cuánto te quiero En tus barrios me crié En ellos viví y crecí Y entre mi gente de Wally Yo me enamoré de ti Y tus calles con solera Siempre mirando hacia el mar Donde nacieron ilustres Para hacerte universal Y caminar por el parque y puertas oscuras El percielo, la victoria Por allá hay la trinidad Bajo tu cielo se complace mi anhelo Con la brisa de tu mar Malaga cuánto te quiero Malagueña yo nací Fue por la gracia de Dios Siempre aquí quiero vivir Tierra de mi corazón Por mucho que lo pretendan De ti no me alejarán Bajo tu tierra bendita Quiero siempre descansar Y caminar por el parque y puertas oscuras Y para el cielo la victoria Con accia y la trinidad